Mateo, felicitaciones. Gran carrera, gran victoria, primer podio y ganando. Sí, la verdad es que muy contentos. Como vos decís, primer podio, encima ganando. Yo creo que esto no se va todos los días. Así que veníamos en un fin de semana muy redondo, veníamos muy fuertes en todos los giros. Así que pudimos aprovechar una buena largada que teníamos de aceite en el cajón. Pero bueno, después el resto fue tratar lo más rápido posible y llevar a Cuca el error. Que la verdad es que me venía aguantando muy bien. Es un piloto muy aguerrido. Pero bueno, la verdad que no lo puedo creer todavía. ¿Cuántos intentos para ir adelante? ¿Cuántos intentos que no entraron? Y el último realmente casi soñado, ¿no? Sí, la verdad que veníamos buscando el hueco en todos los momentos. No me quería tirar por afuera porque era perder todo innecesariamente. Así que pudimos aprovechar el error después del pescar. Y yo creo que fue un alivio al alma. Reciente veía con tu viejo, con los chicos, todo un trabajo enorme que hacen. Con mucha humildad y eso es muy bueno también. Creo que es un premio importante esto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, este podio, esta victoria se la dedico a mi papá. Que es el que siempre me apoya en todo. El que más me quiera acá. Yo creo que la habrá soñado más él que yo. Yo todavía creo que no caigo. Pero esta victoria es para él, para todo el equipo que la verdad se lo remerece. Que dieron todo por mí. Trabajaron todo el fin de semana. Los Lucas, que también me mantuvieron muy tranquilo en la radio. A la hora de largar, haciendo la clasifica. Está bien las cagadas, pedos siempre están. Pero bueno, yo creo que es parte de aprender. Disfrutalo, pibe. Gran carrera, gran victoria. Y lo mejor para vos y para todo el equipo, ¿eh? Muchísimas gracias. Y sí, obviamente, vamos a seguir sumando experiencia en esta categoría tan hermosa. Y bueno, vamos a seguir tratando de dar lo mejor.